El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas, que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, que explotan al pueblo y disgregan la nación. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado, porque se conoce de antemano su inutilidad, o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas. Pequeña parte, quizás, del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rodecia, Daomei o Las Guayanas. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100% y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora. Son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Cédula de Identidad 2.845.022. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Gracias. 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 Gracias.